Hola a todos, soy Hangla y estamos otra vez con Harvest Moon. La otra vez lo dejé cuando terminamos la campana azul. Entonces pues he hecho un par de cositas, entre otras os voy a enseñar una. Que es que me he comprado una olla, una olla para cocinar. Entonces pues la ponemos aquí, ya sabéis que tenemos tres sitios. Retrato. Y bueno pues tengo hojitas de estas, hierbas. ¿Qué hacemos con las hierbas? Pues las cocinamos. No sé para qué me las he puesto en la mano, como lo tengo poniendo en la mano pues es una costumbre. Las cocinamos, cocinamos de uno a uno en hierbas y vamos a inaugurar el libro de recetas con esta fantástica receta que nos va a servir para todos. Una receta mágica. Y bueno, vamos a hacer una cuanta. Y así de mientras os voy contando cositas. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Pues simplemente vamos a ver el festival que es mañana. Nuestro preciado festival de las flores, el festival más oso del mundo. Y bueno pues para grabar el primer festival que sería... Bueno, primero he grabado ya varios con familia y tal. Pero como ya sabéis que esto va a ser gameplay en plan jugando todos los días, comentándolo yo. Y bueno pues voy a grabarlo. Y como es el primero pues... Como el festival empezará a 18 o por ahí. Pues tendremos que hacer algo para... Mientras, ¿no? Entonces pues he pensado en irme a minear un poquito. Porque ya que vamos a jugar día a día no vamos a tener... Como las encuestas salió que me casaba con el Harvest King. Pues no vamos a tener hijos y familia para que nos hagan las tareas por nosotros. Pues las tendré que hacer yo. Entonces es un poquito, poquito rollo. Tener lo que hacer regando de uno en uno y tal. Entonces pues subiré las cositas de nivel. Así jugamos día a día y bien. Como se debería jugar a este juego. Lo que pasa es que nadie lo hace. O la mayoría no lo hacemos porque es un coñazo. Pero bueno. Vamos a hacerlo y entonces pues lo iré grabando todo. Puede que cuando termine lo que es la campana verde pues empiece... O quizás ya empiece a saltarme algunos días. Porque... Sería muy aburrido, ¿no? Todos los días hablando con los mismos. Estamos yendo los paseos. Para mí que no voy a grabar eso. Entonces pues venga, vamos a dormir. Y como ya... Hoy era cuando hicimos la campana. Supongo que... Sí, que nos levanta Finn para que hablemos con él. Bueno, ya sabéis. La escena... No sé si grabé la de la campana amarilla. Creo que me la salté porque tampoco... Para ver a este... A este duende con complejo pues... Tampoco... Tenemos que echar mucha cuenta. En fin, vamos a hablar. Bueno, pues le damos un consejo. ¿Y qué consejo? Lo mejor de sí mismo, trabajar duro, nunca rendirse. En realidad... Debería ser los tres, ¿no? Digo yo. Nunca rendirse. Nunca hay que rendirse. En fin. Bueno, pues ya empezaríamos hoy a irnos a... La mina. He vendido setas que tenía por ahí muertas de risa, ¿vale? Porque me sirve para mina y tal, pero bueno. Evidentemente está soleado. ¿Eh? Esto es raro. ¡No! Se me ha muerto Clara B. ¡Ay, Clara B! ¡Ay, que se me ha muerto la vaca! ¡Ay, coño! ¡Qué susto! Es verdad que cuando hacemos la campana viene este por mañana. ¡Ah, qué guay! Nos sacan la escena, aunque sea el festival. ¡Qué guay! Y ahora vamos a poder ir a la isla. ¡Qué chuli! Me encanta ir a la isla. ¡Qué susto! De verdad. Me pensaba que se me ha muerto la vaca, tío. Encima de que le está dando de comer y todo. Ya la había cogido yo, cariño. Por eso sí, pero niño que se ha caído. Está el capitán. Salía también el primer juego este. Sí, salían todos, creo. Por fin he sido capaz de devolverme un puerto. A ver, ¿qué pasa? ¡Hostia! Y bueno, pues ya está. Y como hoy no vamos a poder ir ni vamos a poder entrar en ningún sitio, pues nada. Yo creo que lo del mal tiempo da igual, ¿no? ¡Bien! ¡No! Todo el mundo. Sí, los billetes de barco, para quien no lo sepa, se compran en la tienda de pescado, vale. 500 creo que costaba cada uno. La verdad es que es bastante caro. ¡Eh! ¡Festival de las flores! ¡Sí! ¡Yayupi! Mira, aquí en el calendario no saben los festivales. No lo había enseñado. ¿Veis? Cuando pasa algo especial y tal. Bueno, el circo, que ya lo veremos. Queda poquito, queda... Una semana de juego. Que seguramente en la semana grave tres o cuatro días y los demás no los grave porque empieza a darle cosas a la gente. ¡Oh! ¡Una carta! Anuncio de la pescadería. Aviso de nuevos productos en la pescadería. En fin, se van a llenar el diente, la estructura de billetes de pez. No, tenemos pescaditos nuevos y billetes de barco. Vale, esta carta ya la habíamos visto, pero me habrá llegado ahora porque no vi el evento. Vamos con nuestras tareas diarias. Vamos a ver a la vaquita. ¡Está bien, por favor! Por favor, que esté bien. ¡Clarabel! Ahí está la vaca. Chiquitito todavía. Tardaba bastante en crecer. No me acuerdo cuánto, 25 días puede ser. Por ahí, casi tardaba un mes en crecer. ¡Qué mona ella! Vamos a por el patito. Bueno, patito ya es un pato grande. Ahora me ha puesto un huevito. Bueno, pues tenemos que conseguir corazones con 10 personas. Yo la verdad es que no quiero centrarme solamente en 10 personas porque me gustaría conseguir corazones con todos. Lo que no sé si es que si consigues corazones con los tíos y estás casado, ¿te divorcias o cómo la cosa? Había un juego que te divorciaban, ¿no? No sé. La verdad es que no me quiero arriesgar. Porque para casarse con el Harvest King, pues... Fue un ratito, ¿eh? Porque tienes que tener más corazones de lo normal, creo. Porque para casarte con alguien... Eran... 7 o 9. No me acuerdo. Pero con el Harvest King creo que eran los 10, completo. Aquí están nuestras fresitas. Vamos a regarlas. Y comentaros cositas del canal mientras. Porque ya que estamos regando simplemente, pues voy contando. Subí los vídeos que ya los habréis visto seguramente porque... Por ver algo nuevo, ¿no? Los vídeos de Abuson Now. Y la verdad es que me entretuve mucho grabándolos con Aku, ¿vale? Estuvo muy, muy divertido. Y parece ser que a la gente no les ha desagradado mucho. Así que de momento vamos a seguir subiéndolos. Y cuantos más visitas tengas, pues evidentemente es con más ganas vamos a grabarlo. Y con más... Con más virtualidad. O como se diga la palabra, ¿vale? Pues eso, que a ver si seguís viendo más vídeos. Yo sé que Little King & Story no es un juego conocido. Y que ve los vídeos poquita gente. Pero es muy divertido. No voy a dejar de grabarlo porque la verdad es que me encanta el juego. Y es un juego que me voy a pasar entero. Porque es que tengo muchísimas ganas de pasármelo entero. Y qué más deciros. Bueno, 99 suscriptores ya. Ya nos queda nada para los 100. Y probablemente esta semana yo espero y supongo... Y por favor, espero llegar a los 100 suscriptores, ¿vale? Y poder grabar vídeos de Minecraft con Alain. Ya lo tenemos todo pensado. Los mods que vamos a meter. Que me los meteréis ya porque yo no entiendo. Y... Más o menos tenemos todo pensado. Aunque de nuevo en sí va a ser todo improvisado. Porque yo no tengo ni pajolera de Minecraft, ¿vale? Simplemente por divertirnos. Y... Para que os divertéis vosotros también viéndolo. En fin. Más vídeos que voy a subir. Pues... Tengo pensado varios MMOs, ¿vale? Uno de ellos que voy a subir pronto. En cuestión de dos semanas. O bueno, cuando empecé a ver que hay más aceptación a los vídeos nuevos. Por ejemplo, los de Minecraft. Cuando empiezo a ver que los vídeos nuevos son... Veréis que los veis y tal. Y que hay en plan visualizaciones en el canal. Pues yo empezaré a subir vídeos de más juegos. Y... Quiero subir de... De WAKFU, ¿vale? Que es un MMOs, pero es por turnos. Es un MMOs tácticos. Pero por turnos. Por turnos. Con puntos de acción, ¿vale? Porque... Es algo diferente. Es de Ankama. A mí los juegos de Ankama la verdad es que me han enganchado los dos que tienen. WAKFU y DOFUS. Me han enganchado muchísimo. He pagado por jugar. Vaya tela con la pantalla. Que se me ha pagado dos por tres. Y bueno, pues eso. Que me he enganchado muchísimo a esos dos juegos. Y la verdad es que me gustaría subir de WAKFU. Que es el último que estoy jugando. Porque cuando jugué a DOFUS. Pues ya estaba un poquito... El juego como... Asentado, ¿vale? WAKFU es más nuevo. Tiene un par de años. Y si entráis ahora, pues evidentemente la comunidad está muy nuevecita. Y... No hay tanta competición. Todos colaboran. Te ayudan. En fin. Y subiré seguramente... Vídeos. Y... Sobre todo, supongo que serán... A ver si puedo montar aquí. Noob. Noob. Que asco, ¿no? En fin. Seguiremos dándole esto a vos. A vos este. Sí, yo sí sé cómo funciona. En fin. Pues eso. Que estemos pensando en subir de WAKFU. Y subiré en guías y tal. Y... Otro jueguecito que seguro que no conocéis. Bueno, algunos sí. Pero... Ah, mierda. Que asco, ¿no? Es que quiero darte esto para que me arregles el tren. Ah, vale. Que es a las 8. Ok. En fin. Pues eso. Que... Subiré también de otros MMO. Ya lo dije. Y... Pues de todos los juegos prácticamente que me digáis. Mientras no sean shooter. Por favor, odio los shooter. Lo siento en el arma. Pero es que los odio a muerte. No puedo ni verlos. No me gusta absolutamente nada. Hola. Mira, ya he terminado. Oh, toma. Ya decía yo que era hoy. Ya. Ya tenemos el trolley arreglado. Es un gran avance, ¿vale? Oh, mierda. Nos va a llevar a la plaza de selección. Buen viaje. Ya veis. La animación del trolley. Cosita nueva terminada. Cosita nueva. Ala. Es bastante útil porque... ¡Tachán! El festival de las flores. Ya veis... Cómo es. Mira, enseñároslo. ¿Vale? No me he traído la cámara, pero... Suelo cogerla para los festivales, ¿vale? Me haré una fotito. Con Simón aquí. Pero me gustan mucho los detallitos que ponen en los festivales. Ya veis. El pan, la lata. Está muy guay. O sea, está súper guay, tío. Me encanta cómo hacen los festivales. En fin, será fin. Me voy a... A la mina, ¿vale? Ese... Vámonos. Vale. Me subo a la mina y vamos a minar un poquito mientras. Le daré a cámara rápida porque... Así veis lo que he hecho. Y el vídeo además no se alarga y... Bueno. Yo creo que la cámara rápida es bastante útil. Así podéis ver lo que es el vídeo. Veis lo que he hecho. Pero tampoco es el tostón de estar media hora hablando y media hora viendo el vídeo. Así que nada. Me voy a coger a la mina y a ver si encontramos hierro. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno Aquí vamos a dejar el vídeo Terminando el festival Mira que bonito todo En fin Ya tenemos otro vídeo Y mañana Hoy subiré más No voy a dejar de subir la serie de Harvest Moon, obviamente Pues nada, esto ha sido todo el vídeo Chao